Una ventaja que yo he notado, el Stay Green. Plantas muy verdes, con tallos muy fuertes. Eso es lo que requerimos los productores de silo para que nos dé un poco más de peso en nuestro rendimiento. Mi nombre es Gabriel Acevedo Castañeda. Estamos en Rancho Los Nogales, de Agroproductos El Cedro, La Cascarona Loreto Zacatecas. Aquí en este predio es el primer año que ponemos estos materiales. Ares Titán, al igual que Temiz 40. Habíamos oído hablar del potencial que tienen al silo, que es el propósito en este rancho. Cuando nos hablaron de estos híbridos, no nos hablaron de ese alto porcentaje en cuateo. Como pueden ver, estamos hablando de un 60 o un 70% de cuateo. Te puedo mencionar que nos cayó una pequeña tromba estos días pasados y pues no sufrió absolutamente ningún daño. Los materiales, la verdad es que están sorprendentes. ¡Gracias! ¡Gracias!